Hoy es 28 de junio, estamos en la avenida Reforma y la calle Milán. La marcha del Orgullo LGBT sigue, pero no hay una patrulla que esté controlando el tráfico en esta calle. Entonces, bueno, los automovilistas quieren pasar, el consiguiente sigue. Y no hay por parte de la Secretaría de Seguridad Pública una patrulla que esté interrumpiendo o cuidando a los transeúntes y cuidando a los automovilistas también.